¿Cómo fue tu firma? Contanos un poquito cómo fue tu firma ¿Qué cosas tuviste que pasar? Porque pasaste muchas cosas antes de llegar a tu firma Muchas cosas, muchos desprecios Puedes ser chiquito, débil, flaco Débil se mira por fuera ¿De parte de los escados? ¿De quién desprecias? De parte de los escados Le doy un desprecio que tiene que pasar en el juego de pelota Porque es un negocio Pero había muchos desprecios Que no se les puede hacer a un niño Vine a San Rafael del Sur Cogí como 6 turnos Y ahí fue que Uber fue ayer Y me empezó a ver Y me dijo, pues me trajo hasta su casa Estuve dos años con él Se lo hizo difícil Luego que Boston dijo que no ¿Me han interesado? Sí, me han interesado ¿Esto porque Uber era scout de los... Me acuerdo que empezó pues Denis Martínez con su académico Y fui a buscar una oportunidad, me la negaron Entonces... ¿Quién te la negó? ¿Propio Denis Martínez? El mío ¿Qué te dijo Denis? Yo fui humildemente a decirle A un otro amigo mío que se llama Álvaro Anay No sé si usted lo ha escuchado Sí, ¿cómo no? En la primera división Y fui y... O sea, le dije Pues Don Denis Deme la oportunidad de... De dar... De estar acá en su académico Él no me conocía No a lo mejor... Él no lo hizo con esa intención Él no me conocía Pero yo le tiré la mano Y no me la quiso dar Y viene y se me acerca el boludo Mira, me dice Viene... Viene Colorado Rocky El Mier Pero eso fue como un lunes Creo que ese chop cake Que hicieron en el estadio nacional Y llegué de sorpresa Ellos no me lo esperaban Entonces empecé Y ya corrí mejor Contra el bien Y ella me firman por 5 mil dólares Y... Y ella empieza mi carrera ¿Qué hiciste con esos 5 mil dólares? Se puede saber Le regalé la... Le regalé como... Bueno, le regalé 500 dólares a Uber Y... Los otros 4 mil 500 Me compré un carrito Como de 2 mil 600 Un Subaru año 95 Y el resto se lo di a mi madre Y después empecé Y luego cuando andé en el carro Tuviste algún momento Con el Border Como que no funcionó también, ¿no? Estuve con el Border Cuando... Cuando... Creo que... De manera que estaba De 2 años No funcionó No funcionó mucho Pero siempre... Siempre sentí el apoyo del Border Siempre sentí el apoyo del Border No sé Siempre me apoyaron Y nunca... Cabrera, este... Me imagino que eso también Esas cosas son las que te hacen a vos Ir siempre hacia adelante Esas cosas que vos siempre decís Pues que las cosas son duras Pero... Hay que ir hacia adelante Has tenido muchas adversidades Y has logrado Estarás donde estás ahora Pues pero... Eso es lo más importante No, claro que sí O sea, siempre... Siempre... Uno va pasando todas esas cosas Y todo lo que... Es el Border El equipo que vos te gustaba Para jugar acá en Nicaragua ¿Sí? ¿Qué sería lo que vos te harías sentir más orgulloso Para la próxima campaña? ¿Algo que vos lograras Que te sintieras orgulloso de hacer esto? Orgulloso, orgulloso Traerle un guante de oro a Nicaragua ¿Ese es tu sueño? Ese puede ser por ahora Y mantenerme saludado Te lo digo en números No me gusta decir Primera vez que digo yo Un número que voy a hacer esto Pero sí me encantaría Traerle un guante de oro a Nicaragua